Lo mismo pienso yo, sí. Me lo dejasteis en deuda, la inteligencia. Creo que Clarisa saliste mejor, pero creo que por algún momento las niñas se robaban el show de vosotras. Y creo que no importa si sabéis la respuesta o no, porque eran como medio complicadas, pero no se pueden robar ellas el show, que se lo robaron de alguna manera. En la cárcel todo lo que hiciste me parece que estaba bien, pero como público siento que no me enteré de lo que estaba pasando. Tenéis que aprender a explicarnos lo que está pasando de una manera como no saben nada y les tengo que decir toda la historia para que se enteren. Y de esa forma comunicáis con el público. Muchas gracias. Muy bien. Yo sin entrar en polémica, Yomari, creo que estas dos bellezas le estaban dando su lugar a las dos bellecitas latinas. Y creo que lo hicieron muy bien. Sin entrar en polémica, eh, respecto a tu punto de vista, pero eso creo que fue lo que sucedió aquí. Jackie. Y yo también voy a entrar en polémica, porque yo, Marito, las dos veces que han pasado evaluación, les has dicho que tienen que explicar eso, pero esa indicación no se las dieron en producción. Es buen punto. No, 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 no. Eso no es así. Sí, porque cuando estás en producción a vosotros os sientan y os hacen que lo expliquéis. Entonces, de vosotras consta lo que expliquéis. Obviamente luego lo van a montar, pero tú les das el material para montarlo. Bueno, Jackie. Está ahí el thank you. Yo creo que la que no entendió fue ella. Thank you. No, el objetivo de esto es trabajar en equipo, pero jamás le dijeron, tienen que narrar lo que están viviendo. Pero bueno, independientemente de eso... Por eso se los estoy diciendo, para que aprendan eso, que es muy importante, que el público... Ah, bueno, para el futuro en su trabajo en televisión. Muy bien. Ah, eh, al principio... Se te acabó el tiempo. Ok, está bien, todo bien. Bueno, me gustó el reto porque sí trabajaron en equipo. Al principio les costó con tu caída, Natalia, y todo esto. Al final, Clarisa, tú salvaste el reto, la escapada esa, porque adivinaste las respuestas y pusiste la clave bien. Pero bueno, en cuanto a las preguntas, pues bueno, sí les tocó una pregunta muy complicada. Y, Clarisa, felicidades porque tu equipo gana. Gracias. Bueno, y hay que decirlo también, más que un reto de inteligencias, es de conocimientos generales, más bien, ¿no? Osbel. Exacto. Claro. O sea, que la conoce mucha. En el reto, en el reto que hicieron en la cárcel, Natalia, no sé por qué gritabas tanto, si estabas rodeada de todo tu elemento, y de todas tus amigas, porque me dijeron que la pelo blanca era tu íntima amiga. Y Clarisa, mijita, menos mal que por fin sacaste la fuerza que necesitabas. Y aquí fuiste el líder, y en el reto de inteligencia, o de lo que sea, porque estas preguntas son muy fáciles. Producción, pueden sacar a estas niñas y dejármelas bellecitas, que son las que brillaron. Por favor, gracias, esto es todo. Muy bien, muy bien, su majestado. Bueno.